Bienvenidos a reportejalisco.com Aristóteles Sandoval presentará en el Congreso Iniciativa de Reforma Complementaria en Materia de Corrupción El primer capítulo de la final entre Tigres y Chivas se disputará el jueves a las 21 horas en tanto que el definitivo será el domingo a las 18 horas con 6 minutos Tonatiuh Bravo Padilla condenó el homicidio del líder guirárica Miguel Ángel Vázquez Torres Profeco Jalisco sancionó a 18 funerarias que presentaron irregularidades Un tráiler se queda sin frenos y el conductor logra llevar la unidad hasta la rampa de emergencia en la autopista Puebla-México En redes sociales circula un video donde una niña fue arrastrada al mar por un león marino Síganos en nuestras redes sociales ¡Gracias! ¡Gracias!